...está reconociendo a esa visión, a ese empuje, a ese compromiso de imaginarlo y de hacerlo realidad. Porque una cosa es imaginar un resultado y otra cosa bastante distinta es obtenerlo. Vos Pablo lo imaginaste en diversas áreas y lo lograste conseguir. En particular trabajando generosamente en equipo y no solamente consiguiendo ese resultado que hacía referencia recién, sino que formando a gestores, formando amigos. Así que para mí es un placer entregarte hoy la placa de reconocimiento por tu visión creadora y compromiso con las artes y su participación en el pueblo. Muchas gracias a Guillermo. Por supuesto que les saludo a todos. Esto dice el Museo de Arte Visuales, Ernesto Alexandro, Barbera, a Carlos Enciso, Visión, creadora y compromiso con las artes y su aproximación al pueblo. Doctor Marco Pérez Machado, Guillermo López Méndez, Secretario Intendente. Y obviamente va a estar colocado en un buen lugar, primero porque siempre es bueno reconocer lo que crece y lo que mejora. Porque acá, me lo decía el amigo Jacob ya vaya, si los jóvenes, esto es la simbiosis entre la gente más veterana que tiene que enseñar y los jóvenes que se abren puertas. Pero además es parte de una tarea, como bien decía Guillermo, de equipo, donde está Marito, entre otros compañeros de equipo, algunos están aquí, otros ya no están. Pero es parte del devenir, donde la cultura y donde este tipo de expresiones siempre tienen que tener su lugar. Como hoy veíamos cuando estábamos para cruzar el charco, que hay un joven de la sinfónica que está triunfando en Europa, de aquella sinfónica juvenil que pasó por el sol, obviamente, pero que fue la génesis aquí en Florida, como muchos otros que también están. Así que creo que invertir y desarrollar la cultura es parte de políticas de largo plazo, de educativas, de desarrollo, porque cultivar el alma es parte de hacernos mejores ciudadanos.